En el corazón de las montañas de Boyacá existe un lugar especial donde el tiempo corre espacio y la vida se disfruta a cada paso. Guacamayas, un pueblo que honra su historia, su gente y sus tradiciones. Aquí, en cada rincón, el pasado se une con el presente y la tranquilidad hace parte del aire que se respira en el ambiente y donde el respeto por lo propio y auténtico es fundamental. Guacamayas es cuna de la cestería en rollo de fique con alma de pájaro, primera artesanía en Colombia con denominación de origen. Un arte milenario que se preserva generación tras generación. Aquí, el tiempo y el trabajo manual se valoran como parte esencial de una vida equilibrada. La conexión con la naturaleza es esencial en Guacamayas. Aquí, vivir en armonía con la tierra y trabajar por la sostenibilidad no es solo una idea, es nuestro estilo de vida. La comunidad es el alma de Guacamayas. En cada sonrisa, en cada encuentro, se siente la calidez humana que hace de este lugar un verdadero refugio de paz y tranquilidad. Guacamayas, un lugar donde la vida fluye con calma, en armonía con la naturaleza, las tradiciones y la comunidad. Aquí, el tiempo se detiene para disfrutar cada momento. Bienvenidos a Guacamayas, pueblo de mil colores. No queda nada solo el corazón, sacando todo, limpiando el dolor. No queda nada solo el corazón, ¡Gracias!